Muy buenas tardes, le damos esta cálida recepción a estas transmisiones vivas para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi nos sopla el viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Everton ante Colo Colo. Fuentes. Buzat. Pelotazo hacia adelante. El arquero toma la pelota. Pelotazo largo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juegan con el arquero. Gutiérrez. Gutiérrez. La juega larga. Tira un pase largo. Intercepta justo a se balón y corta un buen avance del equipo rival. Recupera la pelota. Recibe en zona peligrosa. Cuevas. La juega hacia arriba. Gran centro. Buzat. La saca lejos del área. Tira un pase largo hacia adelante. Pizarro. Abre el juego por la izquierda. Buzat. Cuevas. No sé qué vamos a mostrar en el compacto del partido, Claudio, porque hasta ahora no tengo notada ni una llegada. Buzat. Qué calidad. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. Cabecilla. Ahí está. Rechaza el balón para salir. Tira uno. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Le pega fuerte hacia adelante. La tira larga cerca del área. Saez es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. La juega bien hacia adelante. Allí está quedándose con ese balón. Allí está quedándose con ese balón. Barroso. Riquelme. Saez. Está bien ubicado para encarar. Palacios. La aguantará. Le va a pegar. Qué buena atajada del uno. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. El árbitro toca al silbato anunciando el fin de la primera mitad. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles. Es cierto, pero se mantiene la intensidad en la segunda mitad. Y su seguro va a cambiar. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero a cero. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Quiero creer que esto no va a terminar en cero. Pobez, comete una falta innecesaria. ¡Ah! Qué lindo lo que hizo. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar al centro. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despliegue en todo el campo del juego. Es un jugador fantástico. ¡Una amenaza! ¡Ay! 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 ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Ferríos! ¡Gran corte justo a tiempo! ¡Va a ver! El reloj ya marca una hora exacta de juego. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento y los arqueros han sido espectadores de lujo. Mucha margen, la mitad de la cancha. Falta ingenio, creatividad, alguien que le ponga cuento al partido. Porque así va a ser difícil que rompan el empaque Vita el árbitro, falta clara, tiro libre Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí Llega justo quirúrgicamente para rechazar Orozano Saki desde arriba Lindo centro desde lejos, bien interceptado, estaba muy atento para cortar Madrid Madrid, la tira hacia adelante, la abre al sector izquierdo, buen pase, pelotazo al área Echeverría, interrumpe el ataque interceptando al balón, estaba muy concentrado Traba presiona y recupera el balón O paso, así la va sacando fuerte hacia adelante Monsat La juega profunda Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima, no pueden regalar la pelota Me parece que se viene un cambio A ver, a ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le estaba faltando reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Palacios Berrios, vuelve a ganarla Atención, esta es muy buena Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más con este ataque Allí busca los espacios Puede lateralizar el jugo, mandar el centro al área Se la saca de encima Saez Lindo pase, a ver si llega Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Señores, silbato del árbitro Final del partido La figura del partido no cabe en...